¿Cómo es la militancia dentro de un movimiento de trabajadores ocupados? Bueno, mirá, yo estoy en un movimiento en un barrio que se llama La Cañada, de Quilmes, en el Conurbano Sur del Gran Buenos Aires. Nosotros estamos centralizando nuestra tarea militante dentro del MTB en función de la organización en cooperativas. Tenemos un par de cuadrillas de cooperativas trabajando en el distrito de Quilmes con trabajo autónomo, con formas de trabajo autogestionadas, una cooperativa de construcción que está organizada en una asociación gremial de trabajadores cooperativistas, la GTCAP, que es una iniciativa que hemos tomado varios compañeros y compañeras trabajadores de cooperativa, como para darle un marco gremial al trabajo autogestionado que venimos realizando a través de las cooperativas del programa Argentina Trabaja, que es un programa del Estado. En este sentido venimos laburando también en una serie de emprendimientos productivos, de talleres culturales, de arte, de educación, además de tener una escuelita secundaria para adultos funcionando en el MTB. Así que esas son algunas de las actividades que estamos teniendo, además de talleres de apoyo escolar, merendero y talleres de recreación que funcionan los días sábados y además de un taller de Murga. Bueno, Orlando, te agradecemos muchísimo la comunicación, disculpá lo desperfecto técnico, le hemos estado remando toda la tarde con esas cuestiones, así que te agradecemos muchísimo la comunicación, un poco te agradecemos también toda la explicación con respecto al laburo, con respecto a las jornadas que se estuvieron realizando allá en Buenos Aires, esperamos volver a tener la posibilidad de charlar con vos en otro momento, acá de Radio La Buya, muy agradecidos por tu participación en esta pequeña entrevista. Bueno, y gracias a ustedes también por multiplicar el ejemplo de Darío y por llevar adelante esta propuesta alternativa de construcción, de la construcción de poder popular, que es el pulmón, el motor que hace llevar adelante un proceso de transformación profundo en nuestro país. Así que, gracias. Gracias, Orlando, y un saludo muy grande a todos los compañeros y compañeras de Aquellos Pagos. Nosotros seguimos con la transmisión de la radio abierta, Radio La Buya. Vamos a tener ahora la intervención musical de los compañeros de FDS. Bueno, era Orlando Agüero, miembro del MTD de Cañada, parte del Frente Popular de Radio Santillán, que nos estaba contando un poco las actividades allí en Buenos Aires. Y bueno, todo lo relacionado a, como bien decía y preguntaba Ernesto, el ex comisario Franchotti, que ha sido declarado persona no grata, allí en la localidad de Buenos Aires. De Buenos Aires, de Varadero. Orlando Agüero, no teníamos la posibilidad de seguir conversando por mucho tiempo, pero él pertenecía en el 2002 a la Coordinadora de Trabajadores Desocupados, Aníbal Verón, él militaba, él estuvo en el corte y estuvo en el corte del puente donde matan a Darío y a Maximiliano. Es más, yo tengo entendido que recibió disparos de la policía. Es muy interesante la historia de muchos de los compañeros y compañeras de Buenos Aires. En el documental de la crisis... De la crisis que causó dos muertos. Claro, el documental sobre Clarín, sobre la cobertura de Clarín, en este caso sale Orlando allí dando su declaración, porque él también recibió un... Un disparo en la pierna. Exactamente, un impacto de bala en la pierna. Así que bueno, la verdad que es un honor para nosotros contar con la voz de él en esta jornada. Es una jornada muy importante la que estamos llevando acá en San Luis. Y bueno, como decíamos, está sonando de fondo FDS. Enseguida vamos a continuar con las jornadas acá en la casita cultural. Así es, creo que ya está el chocolate caliente, se está repartiendo, ¿no? El chocolate caliente, o debe estar a punto de salir. Lo están esperando todos. Nos vamos a apurar con la jornada porque en realidad nos va a sacar la policía. Sí, andan un par de móviles ahí que nos quieren correr, así que... Así que bueno. Vamos a tener que meterle un poco de prisa al asunto. Bueno, vamos con una musiquita. ¿Qué tema tenemos? Niebla. Tenemos a Niebla. ¿De quién es? No se sabe. No sabemos. Autor desconocido. Acá Santiago Barcheta en los controles, en este tramo de la operación técnica, también estuvo Vale. Bueno, ya vamos a estar haciendo un trasapo. Y acá al lado mío, Jebus. Mi nombre es Ernesto, esto es Radio La Bulla, radiolabulla.com.ar. Nos pueden estar escuchando hoy y... ¿Hay alguien escuchando o no? Sí, creo que hay gente. Cinco, cuatro personas por la página, cinco personas por la página y otras tantas por otros lados. Así que... Bueno. Vamos a una música, Niebla, y después seguimos con Radio La Bulla y el recital. Exactamente. ¡Suscríbete! 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 ¡Buenas noches! ¡Hagan fila para el chocolate! ¡Hagan fila para el chocolate que ya está listo para todos los que quieran chocolate! ¡Los que quieran cerveza, ya está el kiosco! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Ahora estamos escuchando a FDS que dentro de un ratito ya comienza a sonar aquí en el radio La Bulla. Le damos que estamos en la avenida de Italia 2160. Así comienza FDS. Ignorados por decreto, condenados de por vida, tan injusto y tan perverso como la sangre en Malvinas. Humillados legalmente por corruptos policías, educados convenientemente con sus libros y sus mentiras. Víctimas y victimarios, inocentes condenados, educados va a ser. Víctimas y victimarios, inocentes condenados, educados va a ser. Llorados por decreto, condenados de por vida, tan injusto y tan perverso como la sangre en Malvinas. Humillados legalmente por corruptos policías Educados convenientemente con sus firmias y sus mentiras Víctimas y victimarios y docentes condenados Educados pa' ser víctimas y victimarios y docentes condenados Educados pa' ser víctimas Víctimas y victimarios y docentes condenados Educados pa' ser víctimas y victimarios y docentes condenados No, 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 no Buenas noches gente, nosotros somos FBS ¿Cómo estás saliendo? Antes que nada, gracias por la invitación acá del Frente de Darío Sentidán Aguante estas causas Esta canción se llama Se fue del barrio Se fue del barrio No pensará en volver, avergonzado Y haber nacido aquí Del vino prolegado en mi mano Cuando crecimos, cuando cambiamos Se fue del barrio No pensará en volver, avergonzado Y haber estado aquí Como un amigo, como un hermano Yo soy futuro, tú soy pasado Al morir Tendrás el cuerpo tu pepazo Al morir Serás comida de gusano Al morir Será el mismo final para los dos Tendrás el cuerpo tu pepazo Se fue del barrio Se fue del barrio No pensará en volver, avergonzado Y haber nacido aquí Del vino prolegado en mi mano Cuando crecimos, cuando cambiamos Se fue del barrio No pensará en volver, avergonzado Y haber estado aquí Como un amigo, como un hermano Yo soy futuro Yo soy futuro y tú soy pasado Al morir Tendrás el cuerpo tu pepazo Al morir Serás comida de gusano Al morir Será el mismo final Para los dos Tendrás el cuerpo tu pepazo Al morir Serás comida de gusano Al morir Será el mismo final para los dos Oh, gracias gente Che, ya me dio sed loco a mí Tengo una caja de leche ahí Un choco, una caja de leche por ahí Un choco, una caja de leche por ahí La noche se marchó La noche se marchó Aquí sin vestir a Dios Solo cruzó esta puerta Y ya nunca más volvió Solo por volverte a ver Por tenerte una vez más Cambiaría estas cosas Que una vez te hicieron mal Nada funciona bien Desde que no estás acá Nuestra cabeza está vacía Nadie ocupa dudar ¿En dónde estás? ¿A dónde irás? ¡Nena vuelve a casa! ¿En dónde estás? ¿A dónde irás? ¡Nena vuelve a casa! Si tu sobra la pared Te hiberte otra vez Y te desvaneciste Como escapándote Ya no quiero volver A casa una vez más Tira la vida La puerta Ya no te voy a escuchar ¿En dónde estás? ¿A dónde irás? ¡Nena vuelve a casa! ¿En dónde estás? ¿A dónde irás? ¡Nena vuelve a casa! Te esperabas de mí Te buscabas a ti Lo único que tengo es una vida para dar Te esperabas de mí Te buscabas a ti Lo único que tengo es una vida para dar Te esperabas de mí Te buscabas a ti Lo único que tengo es una vida para dar Te esperabas de mí Te buscabas a ti Lo único que tengo es una vida para dar Te esperabas de mí Te buscabas a ti Lo único que tengo es una vida para dar Oh, aguante Marit. Oh, esta canción se llama Católicos de Mierda. No hay nada más capitalista que la iglesia. No hay nada más capitalista que la iglesia se llama Católicos de Mierda. No hay nada más capitalista que la iglesia se llama Católicos de Mierda. No hay nada más capitalista que la iglesia se llama Católicos de Mierda. No hay nada más capitalista que la iglesia se llama Católicos de Mierda. No hay nada más capitalista que la iglesia se llama Católicos de Mierda. No hay nada más capitalista que la iglesia se llama Católicos de Mierda. ¡Te cago en tu uniforme! ¡Te cago en tu candela! ¡Ey! 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 Bueno, teníamos una lista pero perdimos, así que vamos a que... Laburamos. 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 La dureza de mi cuerpo y la rigidez de tu alma Son para fusionarse y no separarse más No quiero lastimarte, no voy a dañarte, no mi amor Perdón por molestarte, solo quería escuchar tu voz Volví a despertar pensando en tu mirada, en la manera que quieres de besar Volví a despertar sintiéndome tan solo, ya nada me puede levantar No quiero lastimarte, no voy a dañarte, no mi amor Perdón por molestarte, solo quería escucharte Cada quien eligió su mejor función para interpretar la mejor No hay nada que decir, no hay nada que decir Si todo lo nuestro ha perdido, no quiero lastimarte No voy a dañarte, no mi amor Perdón por molestarte, solo quería escuchar tu voz No quiero lastimarte, no voy a dañarte, no mi amor Perdón por molestarte, solo quería escuchar tu voz Perdón por molestarte, solo quería escuchar estudiar tu voz Una bala en la cabeza puede ser la solución Con el dedo en el gatillo nunca me se lo pensó Terminar con la amargura, terminar con el dolor Terminar con la trasciende y con toda la humillación Deberían enterrarme, sin velorio mi sermón A nadie quiero dejarme, los gastos de mi cajón Tu cerebro se hace ver entre el humo y el esmo Corriendo cada callejita se va de hormigón Dicete, piénsate, tal vez no quiera volver a ver Y sentir que todo empieza otra vez Oh, deberían enterrarme Oh, sin velorio mi sermón No, 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 a nadie quiero dejarme No, 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 los gastos de mi cajón Oh, deberían enterrarme Oh, sin velorio mi sermón Oh, a nadie quiero dejarme Oh, los gastos de mi cajón Oh, no, 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 no Oh, no, 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 no este va para los medios de comunicación de acá de San Luis especialmente para el trombeta lo odio el culé no es un bello atardecer no es una noche del sueño hoy temprano desperté con secuelas en mi cuerpo de la protesta de ayer solo tengo un mal recuerdo de hacer tiros y otra vez algunos colegas muertos porque nada es como ves solo demuestran lo bueno los diarios y la TV son putas del mismo dueño quiero ser, quiero crecer pero me impiden hacerlo y esperan que este papel y sus mentiras de fuego algo no está bien no te estoy mintiendo no voy a ser debo seguir resistiendo los diarios y la TV son putas del mismo dueño estás ciego, no lo ves no lo ves, no lo ves algo no está bien no te estoy mintiendo no voy a ser debo seguir resistiendo algo no está bien no te estoy mintiendo no voy a ser debo seguir resistiendo los diarios y la TV son putas del mismo dueño los diarios y la TV son putas del mismo dueño son putas del mismo dueño los diarios y la TV son putas son putas del mismo dueño ¡ay! 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 Más me asfixias, más sexy que no me das Más aprietas las cadenas, más ansío libertad Más me privas, más me vuelves ilegal Con tus leyes me marginas y me quieres condenar Más me privas, más me vuelves ilegal Con tus leyes me marginas y me quieres condenar Mientras más me calles, más fuerte voy a gritar Mientras más duro me pegues, más duro voy a luchar Si te humillan los otros, te puedes recuperar Si te humillas a ti mismo, no te recuperarás Más me privas, más me vuelves ilegal Con tus leyes me marginas y me quieres condenar Más me privas, más me vuelves ilegal Con tus leyes me marginas y me quieres condenar Mientras más me oyes, más te voy a molestar Mientras más me oyes, más te voy a molestar Soy la espina que te jode y que no puedes quitar Mientras más me asfixias, más de ti que no me das Más aprietas las cadenas, más ansío libertad Más me privas, más me vuelves ilegal Con tus leyes me marginas y me quieres condenar Más me privas, más me vuelves ilegal Con tus leyes me marginas y me quieres condenar ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! Mucha la ley, eche la trampa, ¿no? Muchas gracias por la invitación y aguante este aniversario de los 10 años de esta masacre. Nunca más. Quiero pedir un aplauso por el batero de FDS, el batero nuevo, es lo que hemos estado parados y el aguante. Más que batero, es un amigo, loco. Así que... Cuánta borrachera, cuánto sentimiento, la mente podrida, el corazón contento. Tengo el cuerpo entido, la sangre caliente. Somos la semilla del jardín en donde creces. Hoy haces lo mismo que yo hago hace tiempo. Escuchas cuando digo y pensas que esto es el primero. Todos te conocen, sos una mentira, escucha un lento figurita repetida. Todas tus palabras se las lleva el viento y aparece otro para decirlas de nuevo. Yo estaba en la calle, yo estaba en la calle, yo estaba en la calle cuando vos corrías, vos tomabas teta y yo se besa en la esquina. Lo que haces ahora, yo lo hago hace tiempo. Escuchas cuando digo y pensas que esto es el primero. Todos te conocen, sos una mentira, esto ya lo he visto figurita repetida. Sos, sos figurita repetida. No, 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 no. ¡Sos! 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 ¡Sos!